¡Están disparando a la gente! ¡Salieron a disparar! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Le están disparando a todos los manifestantes! ¡Esto es bala! ¡El loco está ahí! ¡Mirad! ¡Alejandro! ¡Yo quiero compartir! ¡Le están disparando a todo el mundo! ¡Alejandro! ¡Están disparándole a la gente! ¡Ayúdenlos! ¡Están disparando! ¡Están disparándole a la gente! ¡No están disparando! ¡Están disparando con metralletas! ¡La policía está matando a la gente! ¡Están matando a la gente! ¡Están disparándole a la gente!